ya se sabe que el inconsciente es la parte de nuestra mente que toma entre el 85 y 95 por ciento de nuestras decisiones así que imagínate lo importante que es conocer y comprender su lenguaje verdad pues hoy voy a hablarte del poder de las afirmaciones para comunicarnos con nuestro inconsciente y es que el inconsciente es como un jardín que hay que regar y cultivar plantando las semillas adecuadas y esas semillas son las palabras cuanto más bonito tengamos nuestro jardín más bonita será nuestra realidad y en eso consiste básicamente la programación neurolingüística en reprogramar nuestro cerebro a través del lenguaje para conseguir lo que queremos la mente inconsciente es literal no juzga no filtra no tiene sentido del humor ni entiende nuestra ironía no distingue entre el presente pasado y futuro y tampoco entre lo que es real y lo que es fruto de nuestra imaginación y además le cuesta procesar la palabra no cuando es una orden porque si te digo que cierre los ojos y no veas un elefante rosa que es lo que sucede para que el inconsciente se convierta en tu fiel aleado a la hora de alcanzar tus objetivos debes utilizar afirmaciones para comunicarte con él y estas afirmaciones han de cumplir las siete pts en primer lugar deben ser personales nuestras afirmaciones sólo pueden transformarnos a nosotros mismos no a los demás así que aunque parezca egoísta debes hacerla siempre pensando únicamente en ti porque para que una afirmación funcione de verdad no puede ser un conjunto de palabras vacías que leíste en cualquier parte sino que debe resonar en tu interior conectar con tus valores e inspirarte para llevarte a la acción como ya hemos dicho nuestro inconsciente no distingue entre presente pasado y futuro así que háblale siempre como si eso que quieres que suceda ya está sucediendo así lo dará por hecho por eso lo mejor es en prestar la mayoría de afirmaciones por soy soy la mejor para este puesto y estoy estoy preparado para ganar el partido porque ser y estar son dos verbos muy poderosos que indican que tu deseo ya se ha cumplido el inconsciente no procesa bien las negaciones porque piensa en imágenes y no puede construir imágenes de aquello que no está sucediendo así que no digas a tu cerebro lo que no quieres o lo que temes porque conseguirás justo el efecto contrario en lugar de pedirle no te pongas nervioso dile estoy relajado y tranquilo y en vez de pedirle no quiero llegar tarde dile soy una persona puntual pídele lo que desea siempre en positivo una afirmación sobre algo que es imposible o poco realista no va a funcionar si por ejemplo quieres correr tu primera maratón puedes declarar soy capaz de correr una maratón pero no afirmar soy capaz de ganar una maratón porque por mucho que lo repitas es algo que realmente no está al alcance de un corredor novato ser realista pasa por ser honestos a la hora de formular nuestras afirmaciones decir soy una persona esbelta cuando tienes un importante problema de sobrepeso no es ser realista en cambio afirmar soy una persona capaz de adelgazar si lo es tus afirmaciones deben ser precisas recuerda que estás dándole órdenes a tu inconsciente y las órdenes ha de ser directas y específicas porque si no generarán confusión atraigo a mi vida abundancia no es una afirmación precisa a qué tipo de abundancia te refieres abundancia de recursos abundancia de problemas en cambio mi negocio me reporta éxito y dinero si es una afirmación precisa que tu inconsciente entenderá igual que un atleta moldea su cuerpo en el gimnasio a base de ejercicios que repite una y otra vez nuestro cerebro refuerza sus conexiones neuronales también por repetición reprogramarlo requiere tiempo y constancia y para conseguirlo tendrás que crear un hábito así que repite en voz alta tus afirmaciones una y otra vez grábatelas en notas de voz y escúchalas varias veces al día escríbelas en sitios bien visibles haz carteles o pega notas con ellas por toda la casa si te parece debes persistir hasta que se graben a fuego en tu mente pero todo lo que hemos dicho hasta ahora no habrá servido de nada si tus afirmaciones no son poderosas y para que una afirmación tenga poder debe llevar asociada a una emoción así que visualiza esa afirmación en tu mente ya sabes que el inconsciente se comunica en imágenes repite la en voz alta y ánclala a tu cuerpo con algún gesto mientras sientes la emoción que sentirás si aquello que estás afirmando ya lo hubieras logrado si por ejemplo quieres dejar de fumar no digas me gustaría dejar de fumar estoy intentando dejarlo declara soy un ex fumador con convicción y firmeza mientras sientes la satisfacción y la libertad que sentirás cuando hayas dejado de ser esclavo del tabaco